A esta hora interviene el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, y ofrece declaraciones importantes que nosotros escuchamos para todos y todos. Permanente contra nuestro país, contra nuestro pueblo, que se ha agudizado en los últimos dos años. Una agresión permanente que trata de derrocar al gobierno electo en unas elecciones cuando participaron más de 10 millones de personas. El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia y otros países en América Latina decidieron no reconocer esas elecciones, incluso en Europa también. No son la mayoría de la comunidad internacional, apenas un tercio de la comunidad internacional, dos tercios, más de dos tercios de la comunidad internacional siguen reconociendo al gobierno venezolano, pero creen que tienen el poder de derrocar al gobierno de Venezuela violando la ley internacional. Esta decisión ilegal, hostil, agresiva, violenta, se ha expresado de muchas maneras, operaciones clandestinas, ataques al sistema eléctrico, medidas coercitivas que están provocando sufrimiento en la población y grandes violaciones de los derechos humanos de nuestro pueblo. Y más aún, intentos de golpe de Estado, intentos de asesinatos del presidente. Hoy vi, por cierto, increíble, una política colombiana reconociendo que ella conocía de todos los detalles de un golpe de Estado en octubre del año pasado en Venezuela, que no ocurrió, pero que ella sabía todos los detalles y quiénes eran los que participaban. Es decir, que desde Colombia se sabe perfectamente cómo se planifican los golpes de Estado y las agresiones. Ustedes vieron el 23 de febrero cómo se intentó un choque violento en la frontera con Venezuela, que fracasó, lo disfrazaron de ayuda humanitaria. Ustedes vieron el 30 de abril cómo hubo un intento de golpe de Estado que fracasó. Y yo estuve aquí el mismo 30 de abril y había periodistas que pensaban que el gobierno estaba cayendo y que yo venía a decir que estábamos rendidos cuando era exactamente todo lo contrario. El golpe había fracasado, los golpistas estaban huyendo y estaban en las embajadas protegidos por estos países. Y después del fracaso del golpe del 30 de abril, la situación los ha llevado a los países que quieren derrocar al gobierno venezolano a una situación de desesperación. En verdad están desesperados y están recurriendo medidas cada vez más violentas, ya sea por medidas coercitivas o conspiraciones. Y el gobierno venezolano detecta muy frecuentemente, casi cada semana, una nueva conspiración. Ahora, el deterioro político, el fracaso político de todos estos conspiradores ha llevado a una visión más realista de la situación a muchos factores políticos. Y apareció la posibilidad de un diálogo entre venezolanos. Ese diálogo comenzó en Noruega con la asistencia del gobierno noruego. Hubo una ronda de conversaciones y ese diálogo ha tenido unas fases, unas discusiones internas que nosotros realmente no conocemos la parte sustantiva. Pero lo que sí conocemos es que el diálogo se mantuvo y continuó. ¿Cómo sabemos que continuó? Esta semana, el lunes, el martes y el miércoles de esta semana, las distintas facciones políticas venezolanas se reunieron en Barbados. Y hubo un diálogo político con sus particularidades que yo no conozco tampoco. Pero lo cierto es que el diálogo está ocurriendo en Noruega y en Barbados. Hay la posibilidad de una salida negociada, de una salida conversada, ¿verdad? De convivencia, de un diálogo de gobernabilidad. Bien, ¿cuál es mi propósito acá? Una vez que ese diálogo se ve que está funcionando, encontramos factores opuestos al diálogo. Es decir, quieren la guerra. Lo que vengo a denunciar es que hay un grupo de países y de factores políticos dentro de Venezuela, pero sobre todo poderes políticos, externos, potencias externas que quieren llevar a Venezuela a la guerra. Y dos particularmente son gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Tienen toda una campaña para destruir el diálogo en Venezuela. Los gobernantes de Colombia, la vicepresidenta de Colombia protesta en público contra la oposición venezolana porque está asistiendo al diálogo. Los regaña, los manda, le dicen que se salga y pide abiertamente intervención militar. El gobierno de Estados Unidos protesta en público el diálogo que ocurre en Noruega y en Barbados y dice que va a aumentar la presión. Esta tarde, hace pocos minutos, hubo una rueda de prensa en la OEA en Washington y ahí estaba el secretario general de la OEA con el señor Elliot Abrams y con unos venezolanos, un señor fugitivo criminal que fue juzgado y condenado a 30 años de prisión por ser cómplice en homicidios calificados y con un juicio donde hubo más de 178 testigos, más de 53 experticias balísticas, más de 50 expertos, es decir, un juicio que duró años y fue condenado. Bueno, y hoy lo presentan como un preso político en Washington y aparece el señor Abrams, ese fugitivo criminal condenado en Venezuela y el señor Almagro. ¿Y qué es lo que dicen hoy? Empiezan con una excusa hablando de derechos humanos pero terminan pidiendo la mayor presión y la mayor agresión contra Venezuela. El propósito de esa rueda de prensa de hoy era destruir el proceso de diálogo y llevar a Venezuela otra vez al borde de la guerra y la invasión. El señor secretario general Almagro lo dijo hoy que es todo lo que está pasando en Venezuela lo que necesita es que Estados Unidos ponga mayor presión y use una amenaza creíble dijo así. ¿Cuál es el punto de esto? El señor Almagro es un agente de la guerra lo ha sido desde el año pasado está pidiendo un increíble un funcionario internacional pidiendo guerra en la región donde a la que él tiene que servir el gobierno de Estados Unidos está decidido a llevar a Venezuela a la guerra el gobierno de Colombia igual y tenemos una organización con estos grupos de mercenarios que también está buscando la guerra en este mismo instante en Colombia se están reclutando mercenarios para planificar un ataque militar a Venezuela con el apoyo del gobierno colombiano y ustedes lo pueden ver hasta en Twitter porque están reclutando gente en público con todo esto lo que quiero decir es que nosotros tenemos una firme determinación de trabajar por la paz en Venezuela y de defender la paz y de evitar una guerra en Venezuela y una guerra entre países en Venezuela porque ya lo que están diciendo son dos cosas una guerra dentro de Venezuela y luego una guerra internacional donde ataquen a Venezuela señor Almagro la está pidiendo el secretario general de la OEA está pidiendo una invasión a Venezuela todas estas excusas que están usando en operaciones de información y operaciones de propaganda tienen un sentido que es destruir la única posibilidad que existe hoy en Venezuela para alcanzar un acuerdo pacífico que son los diálogos de Noruega los diálogos de Barbados y nosotros estamos cuidando esa posibilidad porque nosotros tenemos la firme determinación de mantener la paz de Venezuela en Venezuela hoy hay paz en otros países recercados a nosotros hay guerras hay grupos armados hay violencia desplazamiento de millones eso no está ocurriendo en Venezuela pero están tratando de expandir la violencia de otros países a la violencia venezolana o a la dentro de nuestro país y nuestra determinación mantener la paz y resolver nuestros problemas que son complicados pero resolverlos hablando el diálogo es lo que tiene que privar voy a terminar aquí en español voy a decir unas palabras en inglés unas pocas palabras en inglés para recapitular esta presentación el objetivo de esta conferencia de prensa es alertarle ya que luego de dos años de desestabilización son operaciones cubiertas agresiones intentos de golpes de estado intentos de asesinar al presidente operaciones de bandera falsa desde Colombia en contra de Venezuela sobre todo en febrero hemos tenido dos años muy convulsionados en el país y nosotros hemos hecho todo lo posible para preservar la paz en Venezuela estas operaciones hasta ahora han fracasado las instituciones venezolanas y el proceso político en el país y nuestros líderes y los servicios de orden público han mantenido la paz en Venezuela a pesar de todo lo sufrido en los últimos dos años las medidas coercitivas el bloqueo de miles de millones de dólares el deseo de doblegar al país por hambre periódicos como el Financial Times se quejan de que es equivocado tratar de cambiar el gobierno venezolano mediante la fabricación de una hambruna en el país el gobierno de Estados Unidos es responsable de esta cadena de agresiones contra el país razón por la que organizé esta rueda de prensa es que en este instante en la sede de la OEA hubo una conferencia de prensa donde el secretario general de la organización el señor Almagro junto con el señor Elliot Abrams y un fugitivo venezolano que fue condenado en Venezuela a 30 años de cárcel por ser un elemento clave en el grupo de Estado en el 2002 y luego de un prolongado juicio y más de distintas experticias balísticas esta persona fue condenado a prisión junto con sus cómplices por haber participado en una serie de homicidios que se generaron a raíz del golpe de Estado del 2002 esta persona hoy es presentada como un preso político y como un defensor de los derechos humanos pero esta es una farsa el objetivo de esa conferencia de prensa en la OEA es el de socavar sabotear e impedir el proceso de diálogo que se produce hoy en día en Barbados es un proceso de diálogo que se inició en Noruega como ustedes saben hace unos dos meses y esta semana el lunes, martes y miércoles las partes se reunieron en Barbados y allí están reunidos para continuar con el proceso de diálogo pacífico a fin de lograr un acuerdo de gobernanza para ver cómo nosotros dentro del marco de la Constitución podemos resolver de manera pacífica nuestras diferencias ahora esa reunión en Washington muestra que Estados Unidos está determinado a imponer una solución violenta en Venezuela está determinado a empujar a los venezolanos hacia un enfrentamiento bélico le dicen al mundo que ellos están en cargo están a cargo del proceso de diálogo que es un ese diálogo está destinado a fracasar y que la única solución al problema en Venezuela es una solución militar con intervención extranjera increíble que un funcionario internacional como el señor Almagro invoque la intervención militar en Venezuela cuando su deber es trabajar por la paz ese sería su principal objetivo sin embargo él viola el derecho internacional y está pidiendo una intervención militar los líderes los líderes colombianos también buscan la intervención militar tenemos en Venezuela un proceso que apenas comienza para dialogar y llegar a una solución pacífica sin embargo hay estas fuerzas oscuras que de nuevo tratan de empujar a Venezuela hacia la violencia entonces aquí queremos denunciar la agresión continuada de Estados Unidos mostrar al mundo de que no hay voluntad de dejar a los venezolanos que de manera independiente y libre y pacífica resuelvan sus problemas están determinados a invadir a Venezuela militarmente y eso hay que ponerle un término hay que ponerle fin lo que estoy diciendo es que hay que poner fin a cualquier intento de guerra en Venezuela hay que invocar a las organizaciones internacionales para que participen en esta campaña para detener la guerra en contra de mi país hay que identificar primero cuáles son los actores y agentes de violencia en el país mi país actualmente está en paz no hay grupos armados no hay conflicto armado no hay violencia en las calles sin duda que es una situación difícil de punto de vista económico pero fíjense nuestro vecino hacia el lado occidental tenemos un país que está retomando el camino de la paz nosotros nosotros no queremos participar en esa guerra de ese país ellos quieren atizar la guerra en el país en Venezuela la única posibilidad de solución es a través del diálogo y ese diálogo ocurre en Barbados lo que quiero entonces insistir es que por favor permitan a los venezolanos resolver sus problemas entre ellos mediante el diálogo en lugar de recurrir a las armas gracias por su presentación usted dijo que no tenía muchos detalles de Barbados pero piensa que la semana que viene van a continuar los diálogos en Barbados van a continuar con los seis puntos que más nos puede decir al respecto así mismo en cuanto a la posición del departamento de estado sobre los trabajadores de circo que están presos tiene información acerca de esto vamos a comenzar con la última pregunta estos no son trabajadores estadounidenses estos son venezolanos son ciudadanos venezolanos que están siendo juzgados en Venezuela y no pueden ser presentados como estadounidenses cualquier venezolano está sujeto al derecho nacional esa es la prioridad imagínense que hubiese un ciudadano venezolano estadounidense en Estados Unidos y comete un crimen y es aquí enviado a un tribunal yo no puedo decir que esté un ciudadano venezolano y que debe ser devuelto a Venezuela ellos me van a decir si él es ciudadano estadounidense sujeto a la ley estadounidense estas personas a las cuales usted se refiere son venezolanos y entonces son venezolanos Estados Unidos no puede no tiene por qué protestar ellos están sujetos a la aligeración nacional en cuanto a Barbados y al diálogo allí no tengo detalles acerca del detalle del diálogo porque una de las condiciones de ese diálogo es la confidencialidad las normas de los diálogos tanto en Norbeda como en Barbados es que son privadas confidenciales pero si quiero decirles que el diálogo está funcionando es decir se están reuniendo los medios bombardean el diálogo dicen que esto va a fracasar el secretario general de la OEA es increíble dice yo no creo en el diálogo yo creo en presión de los Estados Unidos yo creo en una amenaza creíble imagínense al secretario general de la ONU hablando de una amenaza creíble de Estados Unidos contra un país porque quieren cambiar el gobierno eso es una locura lo que está ocurriendo en Washington y lo que afirmamos acá es que hay que alertar en contra de estos enemigos del diálogo hay que defender el proceso pacífico que actualmente se desarrolla en Venezuela y dejar que esta gente hable a ver qué pasa no estoy seguro si van a continuar la semana que viene pero yo sé que continúan los diálogos no han culminado gracias por eso buenas tardes ¿saben lo que está pasando en la embajada de Venezuela en Washington? tengo entendido que la gente de Code Pink están presentes de nuevo allí y están criticando al señor Vecchio gracias por la pregunta si se ha olvidado de manera conveniente lo que está pasando allí el señor Vecchio está violando la ley internacional porque ellos se apropiaron de esta vivienda en Washington incluso aquí en Nueva York en la sede de nuestro consulado que fue tomado por la fuerza estadounidenses que estaban en la embajada con la autorización de Venezuela ellos no estaban violando ninguna ley estaban allí porque nosotros los propietarios legales de esas edificaciones les permitimos entrar al mismo sin embargo fueron arrestados y ahora parece que los van a juzgar y podrían ir a la cárcel por un año y deben pagar 100 mil dólares de multa por esto increíble 100 mil dólares y un año de cárcel por no haber cometido ningún crimen ellos son inocentes pero aquí es como se utiliza la ley aquí nosotros le ofrecimos a Estados Unidos le dijimos que las instalaciones en Caracas están bajo el cuidado de Suiza que es la potencia cuidadora y lo pedimos para Turquía sin embargo Estados Unidos nos pide que cumplimos la ley el derecho internacional pero ellos no quieren cumplir con el derecho internacional ellos no querían que Turquía se ocupara de nuestras edificaciones aquí en Estados Unidos y de manera ilegal le dieron esas edificaciones a una oposición violenta representada aquí imagínense un país como ocurre hoy en América Latina si no estamos de acuerdo con otros gobiernos entonces seleccionamos a la oposición de esos países los reconocemos como autoridades legales y sus propiedades en Venezuela son entregadas a la oposición de esos países eso sería un caos total eso sería una locura eso generaría un conflicto perpetuo nuestra respuesta entonces es que debemos respetar el derecho internacional esta situación se va a revertir en algún momento porque esto es insoportable gracias por la conferencia embajador hace poco es decir recientemente Venezuela presentó en Ginebra un documento en rechazo al informe de la alta comisionada si usted por favor nos podría dar más detalles sobre lo que tiene ese documento gracias si hay dos documentos uno que se entregó la semana pasada con más de 70 observaciones sobre el informe y hoy en la mañana se entregó una carta del presidente Nicolás Maduro a la comisionada Bachelet donde le hace unos comentarios rechazando partes de ese informe que son sustanciales por ejemplo es ridículo pensar que si existe una comisión de la verdad para determinar si hubo violaciones a los derechos humanos y la comisión determinó que si hubo violaciones a los derechos humanos y por ese hecho compensó a los a las víctimas una vez reconocida que fueron víctimas de un crimen y fueron compensadas el informe dice que las víctimas fueron sobornadas para que se callaran y esto es un proceso público aquí no hubo soborno todo el mundo entendió que el gobierno estaba reconociendo que hubo una una violación y que tienen que ser compensadas las víctimas lo que es un acto clarísimo de justicia el informe lo convierte en un crimen otro en Venezuela hay una política de distribución de alimentos que alcanza a 6 millones de familias difícilmente eso se puede encontrar en otros países de la región por lo menos y un acto enorme de alivio de la situación económica y sobre todo de política social ¿verdad? de evitar que haya una hambruna en Venezuela como Estados Unidos quiere el informe dice que es manipulación política de los alimentos se da cuenta no hay manera ¿cuándo cuando hay uno aquí? uno hace todo lo que puede bien y dice que no lo hizo mal y entonces después ignora casos concretos de víctimas por ejemplo hoy muy poca gente sabe que un señor que quemó a una persona viva en una calle en Venezuela en el año 2017 y se escapó de España bueno fue atrapado en España porque hubo una orden internacional para que esta persona sea llevado a juicio presentado a la justicia de eso no se habla porque esas víctimas de la oposición en su violencia son escondidas y este informe no habla nada de eso ahora mire y yo le puedo decir muchas más o el New York Times yo puedo hablar de esto mucho el New York Times sacó un artículo que miles de personas habían sido asesinadas y cuando uno lee el artículo habla de 20 casos documentados y habla de 5.000 casos pero dice que hay 20 documentados entonces si usted tiene una afirmación sin datos o sin información que la sostenga eso no es una afirmación eso es una opinión necesitamos datos mi punto sobre esto es hay dos temas distintos lo que uno trata con la ONU que puede estar en desacuerdo o de acuerdo es un nivel que yo creo necesario de debate eso no se acaba aquí eso continúa la señora Bachelet dejó la comisionada de derechos humanos dejó parte de su equipo en Venezuela y están trabajando vamos a seguir trabajando con ellos vamos a seguir peleándonos hasta que lleguemos a una determinación de llegar a un acuerdo vamos a ver los datos vamos a estudiar esto no se ha acabado nosotros estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos estamos comprometidos con aclarar todo lo que haya que aclarar estamos comprometidos con corregir todo lo que haya que corregir lo que no estamos comprometidos es con que se nos utilice para darnos un golpe de estado como hay hoy en la OEA entonces hoy en la OEA usaron esa excusa para decir por eso es que hay que invadir a Venezuela se da cuenta que es totalmente distinto es otro nivel usaron eso como un arma para agredir a Venezuela y no para resolver los problemas reales de Venezuela sí gracias embajador buenas tardes hoy el secretario general de la OEA dijo que si la presión de amenaza creíble de Estados Unidos baja el diálogo va a fracasar entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición y también Almagro se sumó a las declaraciones de Elios Eibran al indicar que la presión a la comunidad internacional contra Venezuela va a continuar han hablado de dos eventos que van a haber en contra de Venezuela específicamente en Perú y en la Asamblea General de las Naciones Unidas qué información tiene usted al respecto y cuál es su respuesta a estas declaraciones del secretario general de la OEA mire las declaraciones del secretario general de la OEA son es difícil conseguir una palabra vergonzosas parece el secretario del departamento de estado parece un subordinado del señor Abrams o sea en verdad el secretario no es independiente el secretario funciona como una dependencia menor del departamento de estado cumpliendo la política de Estados Unidos cómo es posible violando toda la la propia carta de la OEA si usted la conociera se da cuenta que la carta de la OEA prohíbe eso que está diciendo el secretario de la OEA prohíbe la intervención en los asuntos internos de otro país prohíbe la coerción prohíbe la amenaza de la fuerza bueno el secretario de la OEA se sienta al lado de un representante del gobierno de Estados Unidos el señor Abrams y le pide que le meta presión y amenaza a Venezuela esto es increíble pero además de eso se lo pide un señor que tiene un historial de crímenes de guerra es espantoso la verdad es que no tengo palabras para digerir esto que ocurrió hoy que un señor que es infame conocido público por su apoyo a los crímenes de guerra y las masacres que cometieron en Guatemala en El Salvador y el mal uso de la ayuda humanitaria en Nicaragua que envió armas aviones llenos de armas a la guerra en Nicaragua como quieran hacer con nosotros y diciendo que era ayuda humanitaria y además planificó la guerra en Irak se siente hablar de los derechos humanos y al Magro le dice que le meta más presión a Venezuela o sea es un circo de locos la verdad es que realmente es un espanto de desvergüenza lo grave es que yo me podría burlar pero no me estoy burlando porque están amenazando y la amenaza es creíble y ahora están diciendo que en Perú van a montar una reunión como se hizo con Siria miren en Siria hace en el 2012 hubo una reunión de más de 100 países para planificar el aislamiento total de Siria y luego el uso de la fuerza militar contra Siria ese modelo de Siria es el que quieren aplicar a Venezuela quieren hacer una gran conferencia internacional para que permitan el uso de la fuerza contra Venezuela y en septiembre ya lo dijo Abrams hoy quieren venir a septiembre aquí a Nueva York a poner un voto en la asamblea general a ver si nuestras credenciales son rechazadas por la mayoría de la comunidad internacional y hoy celebran que Grecia cambió de posición y está reconociendo al señor Guaidó vienen con Grecia tienen 55 países son 193 países de la OEA de la Organización de Naciones Unidas quiero decir 193 países esta batalla por la libertad y la independencia de Venezuela esta batalla por el reconocimiento de nuestro pueblo y de sus elecciones y los derechos de los estados miembros está en pleno desarrollo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en todas partes y ustedes verán algunos de los efectos de nuestro trabajo para que la gran mayoría de la comunidad internacional no los 54 sino los 193 la gran mayoría determine quien es el gobierno legítimo de Venezuela y esta batalla está en este momento furiosamente siendo peleada tras bastidores por medios diplomáticos ellos están haciendo su campaña por el mundo nosotros estamos haciendo nuestra campaña por el mundo nos encontraremos en septiembre aquí y veremos quien gana en esas elecciones en septiembre que ya están anunciadas por ellos mismos muy bien muchísimas gracias a todos les agradezco mucho nos veremos en otra oportunidad muchas gracias 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 Gracias.